En mi vida moviada, días que hoy encontré Un amigo viejo, te dice a ver Que es conmigo a mí, y me llenó de su amor Bienvenida a Dios, al amor de mi pasajero Y di la bienvenida, al amor de la creyente Se llama Jesús, y es que hoy encontré ¿Cuánto puede cantar conmigo? Un salvador, un salvador Jesús dijo a mí, y me llenó de su amor Jesús se encontró, y su lágrima Me dio, y doña de la paz Quítate la iglesia, quítate la soledad Y ahora es el que me va a costar Y sorrirá, y sorrirá en su luz Y hoy llenó de mí, en la ausencia Y ahora soy feliz Cuando son felices con el Señor Cantando de su amor Y de su mal Quiero que son felices con el Señor Y díganle gracias al Señor Porque cambiaste mi tristeza y alegría Porque cambiaste el Señor ¿Qué es mi permanente en el malhez? Aleluya, si tú eres Señor, ayer le dije adiós y peor, pasajero, ¿cuánto puede cantar contigo? Y di, y di la bienvenida al amor de la ley, a ver que escuche el Señor, es que hoy, es que hoy, es que hoy, es que hoy, porque un salvador, un salvador. ¿Cuánto puede cantar? Jesús llegó a mí, y me llegó, Jesús, aquí con fuerza, como que nunca hubiésemos gritado. Jesús se convirtió a mi alma, mi bello, por lo que alejaba, amor, hizo la soledad, y ahora es el malo que me aportaba. Historia subió, subió de mí la hostilidad, y ahora es el malo que me aportaba, Jesús se convirtió a mi alma, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Historia, mi amor, hizo la soledad, y ahora es el malo que me aportaba, y ahora es el malo que me aportaba. De su amor, y de su malo que me aportaba.